Acaricia mi ensuello, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es vivo el amparo de tu risa leve, que es como el cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que enganaras Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas, dirán que eres mía Y loca las fontanas, se contarán mi amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas senosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonías Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa el rumor de melodías Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras, endulzarás sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida Florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas senosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá que eres mi Consuelo 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 Consuelo